¡Tetela! Pues estoy nervioso, algunos amigos de la escuela estarán ahí Entonces pues va a ser como si fuera una reta por los recreos Solo que contra un equipo que no conocemos Y estoy muy feliz, muy contento Y el día de hoy me van a acompañar a ese partido goleoso Entonces espero que les guste el video Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube Les avise acá que subamos un nuevo video Y los veo en el campo goleos ¡Suscríbete al canal! Estamos a punto de llegar al campo Estamos a escasos metros Ya hemos jugado en este campo antes con nuestro equipo de Toluca Aquí fue donde después de una mala racha habíamos ganado Me parece que 3 a 2, si mal no recuerdo Vamos a ver qué tal Ahorita unos amigos ya me dijeron que también ya casi llegan al campo Pues vamos a darle goleros Espero que nos vaya bien Y a ver si logramos ganar en este clásico de barrio Acompáñenme goleros Los veo ya que estemos en la cancha Goleros voy a calentar un poco Y vamos a ver qué nos dice el profe para la alineación y todo eso Vamos a darle goleros Goleros aquí el entrenador nos estaba dando las indicaciones Nos estaba diciendo que pues teníamos que ir a entrenar Si no nos iba a meter Y que pues le echaramos muchas ganas Porque pues prácticamente ese era el clásico Y que pues a ganar con todo Goleros ya venicié el primer tiempo Vamos a ver qué tal nos va Y ahorita hicimos un pequeño chutes a la portería Pero pues vamos a ver qué tal nos va Y acompáñenme a este partido goleros Hola me llamo Patricio Y vengo a ver al golero Saludos a mi mamá que soy famoso Goleros ya está a punto de iniciar el partido Ahorita vieron la alineación Los balones están algo bojos Como que de repente se mueven raro Pero pues vamos a echarle ganas El día de hoy traigo los Arias Que han sido unos guantes que me han gustado demasiado Pues vamos a darle goleros Vamos a ver si podemos ganar este clásico No te pasa, no te pasa, saca ya Saca, saca ya Salgan, 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 salgan Solo corte, presiona, corra ¡Tам gano, salgan! ¡Tam gra, salgan! ¡ пятно, león! ¡Caquillo! Vamos aquí ¡Venga! ¡Qué honrado! ¡Viva el centro! Regresa, regresa atrás, regresa atrás, regresa conmigo. ¡Vamos, salgan! ¡Vamos, salgan! ¡Vamos, salgan! ¡Vamos, salgan! ¡Saca, saca, saca! ¡Tres en la barrera! todos bien pegados, bien pegados para poder acomodarlos, a su izquierda un poco, a su izquierda, ahí, bien pegados, todos marquen, marquen saquen, saquen no se presione, métanse, en medio, al área grande apóyate atrás, apóyate atrás, conmigo ahora, a mi quedas, a mi quedas, empujas ¡Ay! ¡Que que... ¡En medio, que saype! ¡En apoyo! déjate, de esa cita, que salga, no se le ha petado ¡pégale! ¡Si! Saca, 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 controla, pase, ya, ya, antes, antes, no se montonen todos allá, en medio también tenemos espacio. ¡Viva el centro! ¡Ey! ¡Con él! ¡Con él síguenlo! ¡Ey! ¡Dale, atentos! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Salgan, salgan! ¡Marquen, marquen, marquen! ¡Bien, bien, bien! ¡Salgan! ¡Con decisión! ¡Atrás! ¡Láganos! ¡Alguien! ¡Salgan! ¡Bien! ¡Salgan! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, ya le acabó! ¡Buenos un piso! ¡Buenos chiquitos! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Aquí! ¡Vivo! ¡Vivo! Starros ¡Arriba! Goleros, ya finalizó el primer tiempo, llevamos perdiendo 2 a 1 Cometí un error en el segundo gol, donde le di la espalda a la pelota La verdad es que me había confundido si era gol o no había sido Porque pues no se alcanzó a ver muy bien desde la portería De ahí le di la espalda a la pelota, cosa que no debía haber hecho Y le pegó desde la media cancha y no estaba atento Pues vamos a ver qué dice Goleros, ya va a comenzar el segundo tiempo Vamos a ver si logramos empatar y remontar el partido La verdad es un partido muy cerrado, está bueno Y pues vamos a darle goleros Síguelo, síguelo, síguelo Abre, abre, abre la banda ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! Bien ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! ¡Bésala! Arriba, arriba, con cabeza Otra vez Arriba, con el pie Regresa Arriba, arriba, con cabeza Otra vez Arriba, con el pie Arriba, con el pie Arriba, con el pie Arriba, con el pie No te pasa, no te pasa Uno al poste ¡Carga! ¡Corre! ¡Arriba! ¡No te pasa, parado! ¡Arriba! 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 Vivo el centro, vivo el centro Vivo el centro, vivo el centro. ¡Presione! ¡Viva el centro! ¡Saca! ¡Saca! ¡Bien! 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 ¡Ya presione! ¡Lo uno! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Manda derecha! ¡Está solo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Manda de . . . . . Regresa, regresa. 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 Se cayó, bien, salgan ¡No! ¡Vivo van de izquierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up Cause every time I wake up I'm about to fade away